Octava partida de la saga Chessmaster es la que te presento a continuación, en donde inicialmente te contaré algunas cosas del que fuera considerado uno de los contendientes más fuertes de los Trevejos en aquella primera parte del siglo XIX, me refiero al británico Howard Stoughton. El citado personaje nació en 1810. Después de una breve etapa como actor, se convirtió en un eminente erudito e investigador de la obra de William Shakespeare, y luego en el mejor jugador de Inglaterra después de derrotar a Santa Mo en una serie de memorables encuentros. Debido a su estilo laborioso, las partidas de Stoughton no son muy impresionantes. Hoy es recordado principalmente por haber esquivado a Paul Murphy, quien cruzó el Atlántico para desafiarlo a un match. El genial Murphy lo describió como el autor de un manual de ajedrez y algunas malas y diabólicas partidas. 1. E4. C5. 2. F4. E6. 3. C3. C6. 4. C3. D5. 5. E5. Dama B6. Comentario. Una buena alternativa es 5 negras. F6. Así como otra variante, como la de 5 negras. D4. Vuelta a la partida. 6. Alfil D3. Alfil D7. 7. Alfil C2. Torre C8. 8. Enroque corto. Caballo H6. 9. H3. Alfil E7. 10. Rey H2. F5. 11. A3. A5. 12. A4. Comentario. Esta última movida de Stoughton no tiene mucho sentido, excepto que se desarrolle el caballo de B1 hacia A3. Mejor hubiera sido jugar directamente 12 blancas D4. vuelta a la partida. 12 negras caballo F7. 13. D4. H6. 14. Torre E1. G6. 15. Caballo A3. C por D4. 16. Caballo por D4. caballo por D4. 17. C por D4. G5. 18. Caballo B5. Alfil por B5. 19. A por B5. Torre C4. Comentario. Pérdida de tiempo por parte de Santamó. Vuelta a la partida. 20. Alfil D3. Torre C8. Comentario. Aquí no se puede hacer 20 negras. Torre por D4. Mala jugada. Porque vendría 21. Alfil E3. Vuelta a la partida. 21. Blancas. Alfil E2. G por F4. 22. Torre F1. Comentario. Mejores. 22. Blancas. Alfil por F4. Vuelta a la partida. 22. Negras. Caballo G5. 23. Alfil por F4. Caballo E4. 24. Torre C1. Torre por C1. 25. Dama por C1. Rey D7. 26. Dama E3. Alfil G5. 27. Alfil D3. Torre G8. 28. Alfil por E4. D por E4. 29. Alfil por G5. H por G5. 30. Dama B3. G4. 31. Torre D1. Comentario. Demasiado cautelosa esta última movida por parte de las blancas. La potente. 31. Blancas. Torre por F5. Buena jugada. Ofrecía chances de tablas para Stoughton. Vuelta a la partida. 31. Negras. G por H3. 32. Dama por H3. Dama D8. Comentario. Abro comillas. La última parte de este juego se lleva a cabo con notable habilidad por ambas partes. Cierro comillas. Comentó Stoughton. En su momento. Vuelta a la partida. 33. Blancas. D5. Rey C8. 34. Dama C3. Jaque. Rey B8. 35. D6. F4. 36. Dama C5. E3. 37. Dama C2. Dama H4. Jaque. 38. Rey G1. Torre C8. 39. Dama E2. Torre H8. Comentario final. Ante el jaque mate inminente en H2 o en H1, las blancas se rindieron. En aquellos días no se usaban relojes para controlar el tiempo para pensar. Y esta partida alcanzó las 9 horas y media de duración. Cuando en la actualidad no pasarían de entre las 4 y las 5 horas. Repasemos la partida entera. ¡Gracias! 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 Gracias.